de la Asociación de Abogados Cristianos. Señora Castellanos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a ver, muchas personas llegan hasta los centros abortistas y allí informan a las mujeres que acuden de otras posibles vías por si quieren llevar adelante su embarazo. ¿Es eso ilegal? Por supuesto que no. Ni es ilegal ni va a poder ser ilegal por mucho que traten de reformar el Código Penal. Porque el delito dentro del que se enmarca o tratan de enmarcar esto es el delito de coacciones o el delito de acoso y para que haya coacciones o haya acoso se necesita violencia. Entonces jamás habrá violencia en decirle a una mujer lo que realmente es el aborto que por otro lado no solo es que no haya violencia sino que es necesario decírselo porque nosotros ya tenemos una sentencia y varias sanciones a centros de abortos que dicen que los centros de abortos engañan a las mujeres poniendo en riesgo su salud y con el único objetivo de ganar más dinero. Por lo tanto no solo no es ilegal ir a rezar e ir a informar a las mujeres sino que además es tremendamente necesario y además estamos avalados por todas las sanciones que hay en los abortorios y por todas las sentencias que hay en los abortorios que dicen que engañan a las mujeres. Nosotros lo que vamos a hacer es a rezar y a decirles la verdad lo que es un aborto que es acabar con su propio hijo de una manera además inhumana y que además hay muchísimas otras alternativas. Si yo quiero ir a rezar delante de un centro abortista ¿la policía me puede echar de ahí? No, no porque tenemos derecho a rezar donde sea donde queramos, a la hora que queramos y como queramos y precisamente de los lugares donde más necesario es que vayamos a rezar es a estos abortorios. Entonces una persona puede estar rezando pacíficamente yo he ido y voy a seguir yendo a rezar el rosario que por cierto cada uno piense por qué pero cuando muchas personas o algunas personas estamos ahí rezando el rosario hay muchas mujeres que se lo piensan y finalmente no abortan. Entonces por supuesto que podemos ir ahí a rezar si un policía o si cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos pide que nos identifiquemos bueno tiene que tener alguna petición lícita para solicitarnos esta identificación pero sin problema podemos enseñarle nuestra identificación si nos dice que nos vayamos ahí tenemos todo el derecho a decir que por qué si estamos rezando pacíficamente y tenemos derecho a rezar en cualquier sitio insisto, más importante rezar ahí todavía si a pesar de enseñarle la identificación aunque no nos haya dicho por qué si a pesar de decirle que estamos rezando pacíficamente o informando pacíficamente a las mujeres que están ahí nos pretende denunciar o nos dice que nos van a interponer una denuncia o que está practicando un atestado nosotros lo que podemos hacer es pedir la afiliación de ese miembro de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado perdón y entonces poder interponer una denuncia porque puede tratarse de un caso de abuso de autoridad insisto no es ilegal y jamás va a poder serlo ni rezar ni informar siempre que estemos ahí pacíficamente para que haya un delito de coacciones o un delito de acoso tiene que haber violencia y en este caso nunca la habrá violencia es la que hacen los abortorios hacia las mujeres no las que tratamos de salvar a las mujeres esta reforma del código penal que se propone ¿vulnera derechos fundamentales? por supuesto vulnera el derecho de la libertad religiosa desde el momento en el que pretenden disuadirnos de que vayamos a rezar bueno el gobierno que pretende disuadirnos de que no vayamos a rezar y que no podamos rezar es el mismo gobierno que está tirando cruces es el mismo gobierno que trató de prohibir las manifestaciones religiosas las procesiones con la excusa de la pandemia entonces estaría vulnerando el derecho a la libertad religiosa y por supuesto que estaría vulnerando el derecho de reunión porque yo tengo derecho y el derecho de tránsito ha llegado el momento porque yo tengo derecho a ir por la calle por donde quiera las calles son públicas yo tengo derecho a pasar por delante de las puertas de un abortorio a informar siempre que la mujer quiera cogerlo a darles esa información tengo derecho a rezar entonces se podrían estar vulnerando varios derechos fundamentales por eso yo tengo el convencimiento de que no va a haber ninguna persona ni sancionada ni imputada por esto esto que desde mi punto de vista simplemente tiene efectos disuasorios por parte del gobierno para tratar de seguir lucrando a estos magnates del aborto pero en cualquier caso desde el momento en que hay una persona imputada o sancionada esto nos va a servir a nosotros para pedir la derogación de esta reforma del código penal hablando de posibles sanciones debemos recordar el caso del doctor Jesús Poveda que se ha manifestado en multitud de ocasiones como vemos en estas imágenes frente a clínicas abortistas a centros abortistas que ha sido detenido en multitud de ocasiones pero nunca se le ha imputado jamás por ningún delito ¿no? Exactamente llevan intentando perseguir a los que vamos allí a rezar o a los rescatadores llevan intentando perseguirnos muchísimo tiempo pero es que no lo van a conseguir porque lo que hacemos es perfectamente lícito de hecho esta reforma que se propone aquí no es nueva ya se propuso en Alemania esta reforma del código penal este intento de para favorecer más a los magnates del aborto tratar de criminalizar a los pro vida esto ya se hizo en Alemania y la última noticia que tenemos es que un tribunal alemán y la justicia alemana ya ha dicho que esto es ilegal por lo tanto es ilegal en España es ilegal en Alemania que ya además así lo ha sentenciado un tribunal alemán entonces insisto que nadie tenga miedo es ahora más necesario que nunca ir a rezar a las puertas de estos abortorios es necesario informar a las mujeres y convencerlas de la barbaridad que pretenden hacer y es necesario informarlas efectivamente de la realidad que es un aborto de lo que es un aborto de las secuelas que todo esto provoca porque tenemos sentencias que dicen que no solo no informan a las mujeres los abortorios sino que las engañan entonces que hay más lícito que frente a una sentencia que dice que los centros de aborto se engañan ir y decirlas lo que es la verdad y la información verá de lo que realmente es un aborto y lo que realmente no solo pasa al bebé que es machacado y triturado sino de lo que realmente pasa a las mujeres que hacen eso entonces es más necesario que nunca no va a haber sanciones no va a haber ningún tipo de imputación de delitos y si lo hay a nosotros nos valdrá para poder interponer las medidas necesarias para derogar esta reforma del código penal que salvo el recurso de inconstitucionalidad o el defensor del pueblo es la última vía que nos queda a nosotros como sociedad civil para tratar de derogar estas leyes y que insisto llegado el momento se derogará igual que ha pasado en Alemania pues defendamos nuestros derechos fundamentales doña Polonia Castellanos presidenta de la asociación de abogados cristianos muchas gracias por habernos acompañado en los intocables muchísimas gracias a vosotros un verdadero placer un saludo hasta luego don Luis bueno la iglesia católica y sobre todo sus feligreses es lógico ok